Este video es para mostrarles un poquito los tenis que tengo, los sneakers, las naves que uso, específicamente el escorpión dorado, me han preguntado mucho acerca de ellas y es por eso que hoy los invito a parte de mi hogar para que vean la colección. A algunos he de confesarles que no solamente me los pongo con el escorpión dorado, sino que también los uso para mi mismo, pero vengan, vengan, acérquense por favor, aquí esto es un poco un desmadre, pero digamos que tengo la parte donde he visto al escorpión, ¿no? Más o menos, entonces pues bueno, comenzamos con estos, no son del otro mundo, son tenis curiosos, aunque algunos no son tan caros, son hasta un poco chafones. Estos son buenísimos, estos tienen una combinación acá como de flamas sublimadas y un poco de estoperoles exactamente con estos piquitos y algunas plaquitas así. Estos son marca J75, entonces imagínate, ¿no? Pero vale madres, lo importante aquí es el personaje, lo importante aquí es el personaje y que se vean estrafalarios, que se vean chidos. Realmente no tienen nada de tecnología, es una suela bastante X, bastante normal, inclusive hasta un poco incómodos, he de confesarles que son incomodones, güey. Te los pones y se ven bien chingones, pero no se sienten tan cool, o sea, sí, sí, te cuesta trabajo caminar, correr, para un ratito están bien, para un video están bien, pero para traerlos todo el día, sí, sí te cansa, te hace callito, no es tan tan cool. Sin embargo, en la parte visual sí están chidos. Aquí les va otros, estos sí son carísimos de París, estos son de los últimos que adquirí, porque ya son como de colección, ya no los venden en tiendas normales. Son de esta línea de un diseñador, un artista visual llamado Jeremy Scott, y entonces estos son el peluche en el estuche, ¿no? Entonces, están bastante chidos, estos casi no los he sacado. Creo que es la primera vez que los van a ver, pero ya los van a ver más seguidos, y está muy chingón, o sea, encontré en dorado y justo el peluche. Entonces, están muy divertidos. Estos sí son mascarones, porque son adidas y son Jeremy Scott, ¿no? Aquí está el nombre del diseñador, del chido. Y aquí apenas alcanzan a ver tres rayitas. Aquí lo tienen, mira nada más, en la suela aparecen así, digamos que una chispeadita de oro, y aquí aparece también en relieve el símbolo de adidas. Y la suela sigue teniendo detalles aquí de chispitas de oro. Estos están muy chidos, güey. Son de colección. La comodidad, híjole, pues no sé tanto, porque no me los he puesto tanto, ya les iré platicando si están tan cool o no. Bueno, estos sí están muy cañones, güey. También son Jeremy Scott. Y como se los digo, Jeremy Scott se caracterizó por hacer diseños bastante fregones, que muchos de ellos son como de alas. Unos son de alas, otros son de huesos, otros son de flamas, otros son de peluche, etc. Entonces, bueno, aquí están estos. Una de las características que tienen este tipo de tenis es que estos de las alas tienen una suela curiosa. Tienen como si fuera un calcetín. O sea, esta es la suela. Primero te lo pones como si fueran calcetines. Ya adentrada estos, hasta para estar en el hogar ahora que está muy de moda quitarse los zapatos antes de entrar a las casas, pues están chidos, ¿no? Primero te pones estos y ya después por adentro, miren, ahí está un poco vacío, un poco hueco. Y ya después entran mucho más fáciles, ¿no? Entran como si fuera un calcetín. Tiene tres capas en las alas de oro. Una que está como muy pegada en el lado, que ahí tapa la firma del diseñador, Jeremy Scott. Y otras dos que tapan las cintas. Estos tenis, pues como la mayoría, tiene cintas y tiene dos partes de velcro. Un poco más larga en el empeine y otro, digamos, que en la parte superior. Y así es como se puede encerrar para que haga una sola figura estas especies de alas. Y queda chulo de bonito. Este es de mis favoritos, está muy cañón. Estos sí son unos viejos conocidos. Yo creo que estos fueron los primeros extravagantes que tuve. Salieron en el video de Bert, ¿no? En el roast. Son de estos como de, no quiero decir chafas, pero sí de marca genérica. Son marcas turcas. Y en Hollywood Boulevard hay unas tiendas que son como de turcos, que así se visten normales, ¿no? No son exóticos. O sea, sí es como star fashion, güey. Sí son de los más viejos que tengo. Tienen aquí como estos piquitos. Son muy llamativos, pero son cero, cero cómodos, güey. O sea, yo no sé si tengan la referencia de otros tenis, pero bien, estos, o sea, estos se hacen como sea. Y no es porque tengo una tecnología ultra cañona. No son de un material sumamente resistente. Estos son marca Faransi. Y huele, vuelvo a lo mismo. Para el cometido, sirven. Entonces, es lo que les he dicho siempre a la hora de producir videos. No importa si tienes una super cámara o unas super luces o una superproducción o lo haces con un celular. El punto es que se vea chido, que tú lo resuelvas bien. Igual a la hora del vestuario del escorpión. No tiene que costar millones de dólares, güey. Con que se vea chingón y sirva para el personaje, juegue. Sí, ganó de fractura. Después, estos me los encontré. Estos están divertidos. Estos son de los más nuevecitos que tengo. Vean la diferencia, ¿no? O sea, son color hora, pero uno ya está más gastado y rayado. Y el otro está más shiny. Ustedes dirán, qué desmadre para ponerte estos tenis, ¿no? Pues no, déjenme decirles que estos son prácticos. Tampoco son muy cómodos, pero son muy prácticos. Porque miren. Todo es de velcro. Es como para los niños chiquitos que no saben abrocharse los zapatos. Y que todos lo usan de velcro. Y entonces, así se ponen. Aquí tiene unos cierres, pero estos cierres son de mentirita. Son nada más como adornos. Como para hacer el efecto, que aquí los podría cerrar, pero realmente no se cierra el cierre. Y también son J75. La suela, sumamente rígida, güey. O sea, le estoy metiendo fuerza y no se dobla. O sea, no son tan deportivos, güey. No son amistosos a la hora de hacer cualquier tipo de movimiento o de deporte. Pero bueno, ahí está. Estos me los encontré de oferta. Pero estos sí son de marca, güey. Estos son Versace. Ahí lo tienen. Estos son Versace. Son mucho más austeros. Pero pues obviamente valen más que todos mis estudios. Ahí aparece la medusa en sublimado. Ahí aparece la marca, como ya es tradicional, en todos los tenis. Y abajo en la suela también aparece el símbolo de Versace. Perdón, no se dice Versace. Se dice Versuache. Otros de los últimos adquiridos, un poquito de la misma familia. Esta es otra marca, pero es de la misma familia, del mismo estilo. Tienen estos estoperoles tan raros, están padres, ¿no? Son una combinación de colores dorado, como ya es casi, casi un requisito. Obviamente para el personaje plateado y estos estoperoles. Y está padre porque estos les echaron más ganitas de lo de costumbre. De entrada le ponen varios colores y le ponen varias texturas. Simplemente en la parte de la suela, vean. Cómo está liso y de repente tiene esta parte como en relieve y con sus detallitos. Esta parte como serpiente guanabí, ya sabes, como piel de serpiente brillosa. Y luego esta parte que es como más aleopardada, pero en verde. Está rarísimo. Las cintas tienen ahí como un acabado brilloso y tiene varios detalles en dorado en todas partes, ¿no? Aquí en la suela, en los hoyitos de los cordones. Y aparece el golecito. Estos son marca Jump. Y ahí los tienen, están bastante cool. Estos los usé en un programa de Tengo Talento, Mucho Talento, por ahí. Por ahí los presumí la primera vez. Otro color que siempre está predominando dentro de las máscaras del escorpión dorado es el rojo. Y por eso tenemos aquí unos tenis rojos con dorado. También son marca Jump. Le echan ganas, güey. O sea, esta marca neoyorquina le echa ganas a sus diseños porque no solamente los hace así como muy genéricos. Vea, esta parte es como de charol. Esta parte es más en relieve. Esta parte es como de textura de piel de reptil. Y lo demás es como de charol. Obviamente, pues, entre más llame la atención, mejor. Lo curioso es que escorpión dorado, pues, solamente hay uno. Pero hay personas que sí se visten con estos tenis que son mucho más seguras de sí mismas, por decirlo de alguna forma. Ahí aparece la parte adentro, otra vez la marca Jump. Otra vez el cierre, este cierre que vale madre para guardar tus ahorros. Cigarrito sí le cabe, ¿no? No chiquito. Y los cordones también tienen este acabado como este, ¿cómo le podemos decir? Cubierta, ¿no? Este bañado de oro fake. Y está bastante, bastante chido. Ahí los tiene. Mi esposa me está queriendo correr de la casa. Porque, este, yo ocupo más lugar en los closets que ella, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos unos viejos conocidos en las redes sociales. Que ya se los mostré hace poquito, me los regalaron. JC Store le va a salir, este, también gratis la mención. Hace mucho con los tenis, ¿no? Y vino, desde Guadalajara vino hasta México. Esto que está muy de moda, que son los tenis personalizados. Todos estos tenis los compran totalmente, este, como blancos. Y de ahí empiezan a hacer arte, ¿no? Desde lo básico que es ahí echarle, este, pintura random. Hasta ya personalizarlos más y dibujar al escorpión dorado de un lado. Del otro, el nombre, uno de los logotipos que tenemos del escorpión dorado. La frase, el peluche en el estuche. Y para que esté bien actualizado, el anime de la fase 6, Eternity. Y del escorpión dorado, están bien perros. Es que sí, hay muchos, como que se puso de moda, ¿no? Estos negocios de hacer, este, tenis personalizados. Pero hay de tenis a tenis personalizados. Hay de artistas a artistas. Y este güey, este, me parece de los mejores. Estos son Nike. Y atrás, atrás aparece el símbolo de JC. De este brother que los hizo, ¿no? Son unos Nike Air. Y ahí aparecen sus redes sociales para que vean. Estos, estos no los compré. Estos sí, para que vean si me salieron gratis. Ahí están las redes sociales para que se metan. Y pidan información. Yo no sabía si hacerles un video como de... Del escorpión dorado nada más. Y otro de Alex Montiel. Y otro de Jeremy Scott. Pero decidí hacerlo, eso separado. Los del escorpión y los más exóticos, se los muestro ahorita. Y después les haré otro video con la colección completa. Vamos al otro closet donde está el resto de la colección de Jeremy Scott. ¿Quieren verlo? Vénganse. Es por acá, muchachos. Pásenle, por favor. Como se los dije, para acotarlo más, para aterrizarlo más. Solamente les voy a mostrar los escorpionescos. Que serían estos, ¿no? Podría ser bueno, güey. Que un día salga así de peluche en el estuche. Estos me los regalaron en una navidad, mi cuñado. Con estos, este... Como de broma. No sé cómo le pusimos esa vez. Pero sí eran regalos de broma. Entonces me regalaron unos zapatos de peluche en el estuche. Otros más. Cuéntanos, ¿no? Voy a salir así, güey. Se busca a Rumi. Exactamente. Voy a salir así con... Güey, no sé por qué no los explotó tanto, pero próximamente. Ya yéndonos a temas más serios, tenemos otros. También Jeremy Scott. Estos, mira, tinieblas. Ya me los quería... Próximamente tinieblas al volante. Ya me los quería robar. Porque sí, está muy tinieblesco, ¿no? Bueno, ahí están. Estos son como muy, muy de flama. Y haciendo justamente ese efecto. Y a diferencia de los otros Jeremy Scott. Estos son como estilo como de las alas, ¿no? Y tienen una flama de cada lado para hacer el efecto y que se haga como esta parte del volumen. Y acá en la parte de atrás está curioso porque tienen una cinta extra. Esta, la verdad es que nunca la desabrocho. No sé si haya personas que las desabrochen y los vayan ajustando por atrás. Pero no, esto yo jamás lo muevo. Esto sí está separado. Esto no tiene como la otra, ¿no? Que sacabas como la pantufla. Aquí está. Jeremy Scott. La suela totalmente rígida, como se los digo. No es esto para hacer deporte. Es simplemente para echar relajo. Aquí está la firma del diseñador como en relieve. Están buenos. Me gustan, me gustan mucho. Ahí lo tienen, muchachos. Estos también los puedo considerar como escorpionescos, ¿no? ¿Sí o no? Es que te digo, hay unos que ya en las alfombras rojas, sobre todo cuando todo el mundo se pone muy exótico. Este, pues ya, o sea, viene. Si no traes unos de estos, estás como chafa, ¿no? Como fuera de moda. Ahí, ¿viste? ¿Viste ese güey? Con sus tenis todos normales. Entonces hay que, hay que llegar a esto. Me aviento de comercial, no sé si los vendieron aquí. Son Zara. Perdón. Zara. No es Zara. Es Zara. No sé si dice Zara. Sí, dice Zara. Entonces, lo padre es obviamente el charol. Es muy genérico. Pero está padre también. Creo que es elegante y está chido. Te da como identidad. Que no tenga marcas. Eso está también cool. Esto es totalmente así, plain. Charol negro. Y con este detalle que tiene una cinta extra en rojo. Haciendo alusión, obviamente, a lo que les digo, ¿no? Siempre le ponemos algún detallito en rojo. Acá está adentro, como ya es tradicional en los tenis, que aparezca la marca. Estos son Zara, simplemente. Estos me los encontré también en otra tienda de Los Ángeles. Y estaban en descuento. No sé cuánto descuento. Descuento 60 dólares, güey. Ponle tú 70 dólares. Y son Jeremy Scott. Y entonces, pues, cada quien le va dando el estatus que quiere o el valor que quiere. Para los de esa tienda, han de haber dicho, ah, güey, me quedan nada más pares únicos. Y ya me valen madre. Quiero que salgan. Ya no los quiero tener aquí. Y otros, en otras tiendas, los dan a un chingo. Estos son justamente el mismo modelo de los dorados. Tienen la misma, digamos, tecnología. Son tres capas de alas. Pero estos son militarizados. Y por adentro, tiene también la misma característica que tiene como una especie de pantuflita. Sin doble sentido, dicho de todo esto. Y aquí adentro, pues, ya nada, ¿no? Y adentro, justamente, de esto, de esta parte, de este calcetín. Jeremy Scott nuevamente presente. Este es tan cool, ¿no? Están muy chingones. Son de los que más me gustan estos. ¿Sabes quién me los criticaba, cabrón? Víctor Trujillo. Bueno, no Víctor Trujillo, broso. A ver, ¿ahora qué traes? Empezaba a chingar al aire. Si tienes dinero para comprar tenis, no te compres esas cosas horribles. Oigan, mis niños, mis niñas, ya llegó Alex Montiel. Que ya saben, ustedes vienen humillando con su ropa y con la moda. Estos están poca madre. Fíjate, es que los tengo por acá. Como se los dije, hay unos que no los considero tan exóticos. O me los puedo poner con mucho más seguridad. Estos son Pixel, ¿no? Son Adidas, Jeremy Scott, Pixel. Así como pixelea, como de videojuegos. Como de bits, ¿te acuerdas? Como de los videojuegos de los 80. De las chispas que le decían en mis épocas. Y está padre porque combina justamente eso. Lo innovador del Jeremy Scott. Aquí está la firma de Jeremy Scott. Con la parte de los videojuegos. Y lo tradicional de Adidas. Esto puede ser cualquier tenis tradicional de Adidas. Sobre todo esto blanco con las tres rayas en negro. Y fíjate, obviamente las imágenes no tienen textura. Pero yo se las describo. Y esto es como terciopelo. Como tela. Algo así. No sé cómo describirlo. Y esta parte de las alas está bastante chida. Y así como en cuadritos. ¿Me explico? Como en este diseño de computadora de antes. Y bueno, aparecen las características que les dije hace rato en el otro. Está el símbolo de Adidas. Esta cinta extra en el talón. Y las dos alas que van a cada lado de los tenis. Y acá tiene un poquito de otros diseños de tenis que últimamente ha sacado Adidas. Este, con esta especie de red. Bastante chido. Yo creo que puede estar en mi top tres. O sea, en mi top tres podría estar los dorados. Estos de camuflaje. Y estos. Hasta ahorita. Ese podría ser mi top tres de los míos. De los que uso como más exóticos. Más escorpión dorado Jeremy Scott. Estos están exóticos. Está bien. Este es otro estilo que tiene Jeremy Scott. Que hizo Adidas Jeremy Scott con alas. Pero las alas en las cintas. De hecho, hay algunas alas que las venden por separado. Y las puedes ir ahí combinando. Esto es como psicodélico totalmente. Sí, es como colores random. No quiero decir de arco iris totalmente. Porque no están así como tan definidos. Sino psicodélico el asunto. Y están bastante locochones. Están chidos, ¿no? Están raros. Están extraños. Jeremy Scott Nueva York. Ahí aparece la marca. El diseñador. Y como siempre debe tener por aquí la firma del diseñador. ¿Dónde lo puso? Ahora lo puso acá. Jeremy Scott. Y en la parte de atrás aparece ahí como en repujado. Pero muy discreto la parte de Adidas. También en las tres rayas de los lados. Todo lo hicieron como más parejo. Y creo que está chido. Porque no se hace invasivo. Más allá de que Adidas quiera meter su gol. Cuando lo hacen así tan elegante. Y que no quieren ser protagonistas del tenis. Pues está bastante chido. Le da otra onda. Entonces está bastante cool en ese sentido. A mí me gustan. Y ahí están estos. Especie de Rainbow Jeremy Scott. Tenemos estos otros. Que miren. Estos son los más maltrechos. ¿Por qué están así de madreados? Porque vuelvo a lo mismo. No importa si los compras nuevecitos de paquete. En la preventa. Son muy caros o muy baratos. Estos son usados. Son de reuso. Pero me encanta tanto este pedo. O sea, me gustó tanto el pedo de Jeremy Scott. Que los busqué y los encontré. Y a pesar de que están por adentro bastante maltrechos. Bastante madreadones. Por afuera están impecables. Dan. Ahora sí que dan el gatazo. De estar como totalmente nuevos. O impecables. Y ahí no tienen un solo rayón. Como decían unos infomerciales que a ti ya no te tocaron. Ni una patinada de mosca. Ahora sí le puedo decir que no tienen ni siquiera una patinada de mosca. Eso pasaban. Los infomerciales vendían carros en la madrugada. En la televisión. Sí, sí, te acuerdo porque está rico. Las dos alas. Ya, miren. Hasta se ve, ¿no? Ya este, como muy cuangas exactamente. Muy cuangas. Y aquí, este, la parte del talón. Nuevamente el símbolo de Adidas. Y una cinta extra. Que no sé para qué la ponen ahí. Yo dudo que alguien la desabroche y la abroche constantemente. Lo padre del escorpión. Es que uno se puede dar el lujo de ponerse lo que sea. Estos están banquísimos, güey. Dentro de todo lo que hizo Jeremy Scott. Esto es como de lo más raro. Porque, como se los dije, este, él usó muchas cosas de hueso, de alas, de fuego. Pero esto no se aparece a nada. ¿Estamos de acuerdo? Estos son como unas Frankenstein, como unos zombies. Son unos zapatos zombies. Inclusive con este, esta especie de, no sé cómo decirlo. De sangre de alien, de mutágeno, de vómito, de muerto viviente. De lo que tú quieras. Y con estas costuras estilo Frankenstein, ¿no? Como si fuera un muerto viviente que lo reconstruyeron en partes. Y entonces, eso es lo chido que tiene este tenis. Que hacen el efecto como que lo armaron con partes de cosas. Con partes de otros tenis o con partes de otros humanos, por así decirlo. Súper invasivo. Y la vida es aquí, sí, en la suela. Aquí aparecen las firmas, ¿no? En los dos. En la parte de abajo, pues, nada, nada del otro mundo. Y todos estos, si no lo alcanzan a percibir a la perfección, no están pintados. O sea, todas estas son piezas que se pusieron. Esta parte como del vómito. Y estas cuerditas son cuerdas, de verdad. Son cintas que están ahí como cosidas en el cuerpo de todo el tenis. A lo largo de todo el tenis están estas cintas cosidas en la piel. Y finalmente, las cintas normales tienen ahí como un detallito, ahí como unos pincelazos. Estos están tan raros, ¿no? Estos son como de los más raros que he encontrado. Ya estamos llegando a la recta final. Esto es muy basquetbolero, güey. Lo que les comentaba sobre las alas dentro de las cintas, dentro de... Que se pueden como intercambiar si ustedes quisieran. Tiene toda la silueta del tenis. Es una pelota de basquetbol. Tiene muchísima onda esto. Todo es en naranja. La parte de las alas, sí, esto está cosido. Esto es hilo y esto es como costura. Me explico, en relieve. Para poner sobre lo monocromático que puede ser el tenis, una diferencia y un vivo que le pueda dar esa ondita. Y que le pueda dar justamente eso, como una diferencia en este tenis. Aparecen las tres rayas de Adidas. Aparece el Jeremy Scott aquí justamente en la suela, como ya es tradicional. Y aparece en el talón, el símbolo de Adidas. Y toda esta parte, o sea, no es como que estén sucios, están completamente limpios. Pero emula un poco a cómo se va gastando un balón de basquetbol. Sobre todo cuando lo estás botando en asfalto. Entonces, está padre. O sea, todas las cosas que ven no son random. Las piensan los diseñadores y le pegan justo al color. Y están bastante chicos. Un día, un día vamos a diseñar unos tenis originales. Estaría bueno, ¿no? Ya estamos en el penúltimo par de tenis. Estos también son Jeremy Scott. Pero la ondita que tienen es mucho más en la silueta, en el impreso, en la impresión que tienen. Que es como de leopardo, como de jaguar. Y ahí aparece este print animal dentro de la silueta. Donde sobresalen las tres rayas de Adidas. Pero no tienen ni alas, ni fuego, ni cosa como extra rara. Aunque con todos los colores se pierde un poco. Pero ahí está presente el Adidas, ¿no? Adidas, las seis letras. Tres aquí, tres acá. Para que se note. Para que no perdamos la bonita costumbre. Y adentro, Jeremy Scott, Beverly Hills, Nueva York, París. Y finalmente estos. Estos, vuelvo a lo mismo. Son una marca, no quiero llamarle genérica. Pero no es una marca conocida, ¿no? Aquí están. Son blancos con la punta de charol. Esta parte como de piel. Y atrás como si fueran unos rayos de sol en dorado. Justamente como las cintas. Tienen algunos detallitos también como doradones. Y esta marca es Nigash. Lo mismo, estos tenis. Luego, luego se ve la calidad. No solamente Nike y Guadidas te venden marca. Sino además la calidad de sus materiales. Esto, mire, nada más. O sea, desde que lo ves. O sea, sí es como de papelería. Como que lo fuiste a comprar a la papelería. Y ya le pusiste ondita. Y también lo rígido, lo estable que puede estar tu tobillo. Es totalmente absurdo. Porque en cualquier momento se te rompe el pie. Y es que quisieras hacer algo mucho más extremo que caminar. Entonces, ahí lo tiene. Pero en cuestión visual, pues da el gatazo, ¿no? Está chingón y va muy acorde al personaje. Como lo ven, tengo otros tantos tenis que se los puedo mostrar más adelante. Pero esta colección se los dije. Y vamos a acotar hacia los tenis exóticos. Hacia los tenis del escorpión dorado. Y hacia los tenis con más ondita como son Jeremy Scott. Entonces, espero que les haya gustado. Díganme, por favor, cuáles son su top 3 de tenis que les presenté el día de hoy. Y ya les dije cuáles. Pero ustedes, ¿cuáles les gustaría tener? Y hasta en un día los vamos a rifar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo soy Alex Motial. Vámonos que aquí es Pata. Pásenlo chido. Nos vemos en el cine. ¡Pah! ¡Suscríbete al canal!